Bueno, estamos subiendo ya a lo alto del monte de Venus, a la antigua ermita de San Vicente y restos del castillo. Ya queda poco, ahí queda parte de un torreón. Y allí los restos de otro. Espectacular, qué bonito. La verdad es que merece la pena el esfuerzo de subir hasta aquí. Está recompensado la quita de la mochila. Mochila fuera. Una sierra de credos, detrás de mí. Tengo calor, pero es que hace frío. A ver... A la torre. Bueno, es algo que te digo, que me vamos a subir aquí a la torre también. A ver, las vistas desde aquí. Si no nos caemos... Aquí está el vuelo del Real de San Vicente. La cabeza de los... Apoyece el sendero, el PR221. Muy bonito. Y durito, eh. Yo creo que aquello es el embalse de Cazalegas. El embalse de Cazalegas. El embalse de Cazalegas. Y aquel vuelo... Yo creo que es el castillo de Bayuelas. Es el vuelo. A el horizonte de todos los montes de Toledo. La semana que viene... No. La semana que viene no. La próxima. Eh... Subiré a... Los riscos de los llévenes. Y allí se ven allí unas pequeñas... Cerrillos. Pues el pico de Noez. La sierra de Nambroca. Y bueno... Aquí al fondo, al fondo... Tienes una vista del Ince. A lo mejor se ve... El castillo de Mora. Pero vamos, hay que tener una vista del Ince. Y allí, allí, allí... Pues se encuentra Taladera de la Reina. Y aquí el embalse... Yo creo que puede ser el embalse del Rosarito. Bueno, vamos para abajo. ¡Anda que no! ¡Madre! ¡Tengo más lengua! ¡Vamos allá! La verdad es que este sitio... Es de pronto donde deben hacer una ruta de... Una travesía, hacer un bivac, eh. Un sitio de proceso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Están los castaños y amarillando. La bosque de roble está bien. Y aquí hay aire. Vamos a cortarnos un poco. O de esta nos salimos. Bueno... Vamos a cortar aquí. Ya desde la cima. Vamos a cortar aquí. Nosotros tenemos.